La primera vez yo me enamoré El mundo era tan perfecto Nunca imaginé verte otra vez Mi corazón está latiendo Latiendo por ti Sufriendo por ti Pidiendo por ti Este corazón te extraña Te extraña a ti Te quiere a ti Te busca a ti Este corazón no aguanta más sin ti Por ti y a ti y sin ti No puedo ni hablar Estoy muda al pensar Tu mirada es como ver el cielo No puedo esperar No quiero aguantar Mi corazón está latiendo Latiendo por ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti Pidiendo por ti Este corazón te extraña Te extraña a ti Te quiere a ti Te busca a ti Este corazón no aguanta más sin ti Por ti y a ti y sin ti Todavía sorprendida Todavía sorprendida Todavía sorprendida que tú te hayas acercado Que tú te hayas fijado en mí Quiero verte, quiero hablarte, abrazarte, tenerte Tenerte cerca de mí Y es que tú me impresionas Y es que tú me impresionas Y no he logrado olvidarte No quiero dejar de pensar en ti Mi corazón está latiendo Latiendo por ti Sufriendo por ti Pidiendo por ti Este corazón te extraña Te extraña a ti Te quiere a ti Te busca a ti Este corazón no aguanta más sin ti Por ti y a ti y sin ti